Hola hermanos solo estoy aquí para deciros que nadie se suscribe a mi canal porque es una puta mierda pero si te suscribes conseguirás un shopping build gratis ahora disfrutar el video o lo que sea ah ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Oh my god! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!